El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció que en un mes comenzará a aplicarse el protocolo para regular la actividad de escoltas en la capital. Además, los vehículos de seguridad privada serán identificados con placas especiales y toda su información se detendrá en un registro especial. Agrego que todas las instancias de seguridad capitalina sumarán esfuerzos para ejecutar este control de forma eficiente. Gracias por ver el video. Gracias.